Estamos realizando unas actividades de prevención y acercamiento ciudadano en la plaza de mercado satélite donde frecuentan muchos ciudadanos del distrito de Barranca Bermeja, hablando con los distintos comerciantes dándole a conocer las distintas modalidades de extorsión, especialmente las que son a través de llamada telefónica provenientes de centros carcelarios, dándole algunas recomendaciones, líneas de comunicación para que ellos sepan cómo actuar ante una llamada extorsiva y que sepan que el cable de la policía está presto siempre a servirles y darle una orientación especializada. Esta semana estamos haciendo actividades de prevención ordenadas por el nivel central desde la Dirección Antisecuestro la cual es denominada Semana Integral de Prevención, Todos contra el Delito, No Te Dejes Engañar. Aquí nosotros estamos dando a reconocer a toda la ciudadanía que posiblemente puedan hacer objeto de llamadas extorsivas independiente de la actividad económica que ellos realicen y así mismo le estamos dando unas recomendaciones a nivel general para que las personas sepan cómo actuar, qué hacer, qué decir y por supuesto que el fin último es que no vayan a consignar ni a perder su dinero proteger el patrimonio económico y la libertad de estas personas. Invito a todos los ciudadanos de Barranca Bermeja y todo el Departamento de Policía de Magdalena Medio a que denuncien cualquier caso de extorsión independiente de la modalidad o la cuantía ante el gable de la Policía Nacional. Nosotros tenemos los funcionarios especializados con la mejor disposición para orientarlos a ustedes, escucharlos y protegerlos. Invitarlos a todos ustedes a que comuniquen a la línea gratuita 165 del Gable de la Policía está habilitada las 24 horas desde cualquier teléfono móvil o fijo.